Familia de Vandal, el legado continúa. Fuego y sangre llegan a House of the Dragon, la picuela de Juego de Tronos de HBO sobre la dinastía Targaryen, una serie que acaba de comenzar su producción. Y esto ha sido un boom para todos los aficionados, aprovechando el décimo aniversario del estreno de Game of Thrones en 2011. El invierno llegó y se marchó en este material legendario, concluyendo su carrera de 8 temporadas en mayo de 2019. HBO quería seguir explotando el programa más grande de su historia, por lo que la cadena comenzaría a desarrollar una precuela, y que de momento dará a luz en el año 2022. Pero, ¿qué sabemos? Ese tuit de la serie que ardió en las redes sociales el 26 de abril, la creación de una nueva cuenta oficial con el nombre de House of the Dragon anunciando que la producción estaba en marcha, donde se narraría en el gobierno de la casa Targaryen, comenzando con la conquista de Poniente por Aegon I Targaryen, unos 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Es decir, historias completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y dejando a un lado todas esas aventuras entre casas como Stark o Lannister. El último episodio en 2019 supuso la consagración de una de las mejores series de todos los tiempos, dicho por expertos y público. Y no dejamos claro, esta nueva serie se basa en Fuego y Sangre, otra novela de George R. Martin. El guionista Ryan Condal y el veterano director de Juego de Tronos Miguel Sapochnik actuarán como co-showrunners. Este último se encargó de dirigir uno de los mejores episodios de toda la serie, la épica Batalla de los Bastardos, ganador además de un Emmy. Esto, pues, es algo positivo. Gracias a la cuenta oficial nos han revelado fotos del set, con los actores y directores explorando cómo sumergirse en ese maravilloso mundo, cómo establecer su personaje. Y si queríais saber quiénes estarán en el reparto, pues tenemos varias noticias. En esa imagen se dejaron ver a muchos de ellos, y podemos comentar algunos como Olivia Cooke, que interpretaría a Alicent Hightower, una mujer aguda en la perspicacia política. Betty Considine tendrá el rol del decente y cálido Viserys I Targaryen. Steve Toussaint hará de Lord Gorlis Velaryon. Hay tema para hablar. Rysaiphan será Otto Hightower, la mano del rey. Y dejamos para el final a Edma Darcy, la gran princesa Rhaenyra Targaryen. Pura sangre valyria y jinete de dragón. Y ojo, el actor Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, un artista británico que supo buscarse su hueco haciendo del mismísimo Doctor Who en la serie de televisión, y sin olvidarnos, por supuesto, del maravilloso producto de The Crown, con su papel de Felipe de Edimburgo. El hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable, y sopesando siempre el lado oscuro con el de la luz. La producción se estaba llevando en secreto hasta la fecha, pero desde hace unos días se han filtrado las primeras imágenes de los decorados y de Matt Smith y Emma Darcy como Daemon y Rhaenyra Targaryen, recogidas por el portal LMI Live News, y siendo distribuidas y retuiteadas por múltiples perfiles de Twitter. Vemos esos vestuarios y el clásico color de pelo de los Targaryen, elementos de rodaje, donde uno que ha impactado a muchos de los aficionados es esa especie de tumba que lleva a los trabajadores. Lleva el símbolo de la Casa Velaryon. Nos podríamos meter muchísimo más en profundidad, pero resumiendo, esta casa descendiente de familia Valyria y con ese emblemático caballo de mar de plata sobre Campo Verdemar tendrán un peso muy importante en la trama, donde nos han dejado ver cambios como por ejemplo los actores afroamericanos, con algunos nombres y apellidos que ya han sido confirmados. Todavía es difícil de hacerlo con precisión, pero uno de los lugares del rodaje será en el sur de Inglaterra, concretamente en Cornualles, y seguramente tengan que hacer cambios con respecto a localizaciones de otros países por culpa de la pandemia. Pero lo que sí estamos seguros es que ese momento de rodaje se hizo en Holloway Bay Beach Conwell, una de las playas del sur. No es tanto la información que se tiene, que también, sino el gran hype que ha logrado emocionar a todos los fans de Juego de Tronos, material sacado a la luz que seguramente sea el principio de muchos. Desde luego aún queda mucho por descubrir familia de Vandal, lo que sí está claro es que esta nueva precuela intentará al menos que su estreno sea a partir del 2022. Estaremos muy atentos a las próximas noticias de esta aventura que sucedió 300 años antes de los sucesos en Juego de Tronos. La casa Targaryen, los dragones, lo que el público pidió ahora lo tendrá, y será el momento de disfrutar una vez más de uno de los mejores contenidos que posee HBO. Nos vemos en Poniente.